Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es la sesión 10. Vamos a ver el Capital Asset Pricing Model, alfas, betas y regresiones lineales, pero ahora en Python. La vez pasada fue un curso teórico y vimos el Capital Asset Pricing Model, que en resumen es esto de aquí, que voy a hacer una regresión lineal, voy a hacer una regresión de un activo A, el que sea, una acción, una commodity, una divisa, un portafolios también, un fondo, y voy a hacer la regresión con respecto al mercado. En mi caso voy a utilizar acciones europeas y el mercado va a ser el Stock 600, pero puede ser otros mercados y vamos a ver que con otros mercados cambian los valores. Entonces lo que quiero hacer es hacer esta regresión lineal y calcular el beta. Yo sé que el beta aprendimos a calcularlo utilizando varianzas y covarianzas, lo voy a calcular de dos maneras, uno es con varianzas y covarianzas como aquí, y la otra es directamente a partir de la regresión lineal. Hago una regresión lineal, calculo el alfa y calculo el beta, y es lo que voy a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear un nuevo archivo, que le voy a llamar stream5, y en este archivo vamos a hacer todo lo de los betas, ¿ok? Nos vamos a ir lento, porque no es un concepto fácil de aprender. Entonces, ¿qué es lo que hacemos siempre? Bueno, vamos a importar nuestros... Estoy importando las librerías que se requiere. Ah, no se ve Python. Gracias, gracias, lo voy a cambiar. Perdón, perdón. Gracias, gracias, perdón. Ya está. Entonces, estoy creando, me creé un nuevo archivo que se llama stream05, ese es el nuevo. Lo único que hice fue copiar del stream04. Gracias. Ya se ve, ¿verdad? Nada más confirme que sí se ve, pero nada más copié y pegué. Entonces, además de las librerías de Python, estoy pegando las librerías que ya conocemos que son mis funciones y mis clases. Ahora, para que esto funcione, si le doy click aquí, tengo que irme a streams. En mi folder de streams, se los enseño, mi folder de streams. Tengo 2, 3, 4 y 5 y tengo las clases y las funciones. Y lo que hago acá es que sí, voy a cambiar las clases y las funciones para que corra bien. Ok. La primera cosa que tengo que hacer para regresiones lineales es, están de acuerdo que tengo que tener dos series de tiempo. ¿Verdad? Ok. Primero tengo que encontrar... Entonces, voy a ir a mi acordeón. Voy a copiar esto de aquí. Nos vamos a ir pian pianito. Ok. Lo primero, necesito un RIC. En este caso, voy a tratar de hacer la regresión lineal de Santander. MC es en Madrid. Y voy a utilizar como benchmark el Eurostock 600. La extensión ya no se requiere, pero la dejo en los decimales, los dejo si quieren. Y ahora, estoy en static functions, pero la que necesito son mis funciones stream. Entonces, voy a stream functions. Se llamaba load time series, ¿verdad? Déjenme ver. Exacto. Entonces, si aquí le cambio, tengo necesito stream function. Stream function. Ya funciona. Entonces, lo que voy a hacer, si se acuerdan de estas funciones, ya las sabemos hacer. Entonces, vamos a irnos paso a paso. Voy a resetear. Me voy a ir lento. Si tienen dudas del código, todo eso me van diciendo. Lo vamos viendo con calma. Entonces, esto supongo, como ven, la manera en que estoy dando el curso es cumulativo. Ya supongo que ya sabemos hacer load time series porque lo hicimos acá, ¿verdad? Pero lo voy a hacer en lugar de una sola, voy a hacerlo con dos. Una va a ser el rig y otra va a ser mi benchmark. Ok. Entonces, voy a poner aquí las variables. Vamos a correr esto de aquí, F9. Y vamos a hacer esto de acá. Y esto de acá. Perfecto. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero hacer es, mi rig va a ser mi... Y si me regreso aquí, este es mi rig y este es mi benchmark. ¿Verdad? Entonces, quiero utilizar... Quiero... Quiero... Mi Y, si quieren. Este es Y y este es X. Mi Y va a ser mi activo, el rig. Y mi X va a ser el rendimiento de mercado. Ok. Le llame X1 y X2. Entonces, tengo que hacer aquí... Lo que quiero hacer es, X1, lo quiero... Lo voy a... Lo quiero como... Alfa más... Beta por... X2 más... Epsilon. ¿Verdad? Epsilon. Yo quiero esto. Entonces, quiero hacer esta regresión lineal. ¿Verdad? Ahora, tengo un problema aquí. El problema aquí es el siguiente. Si ustedes ven, el tamaño de X1 es de 12.78. El tamaño de X2 es de 12.53. Es decir, tengo dos series de tiempo, pero a lo mejor porque hay ciertos nans o porque hay días en los cuales no se veía los precios del mercado o cualquier razón que ustedes quieran. ¿Verdad? El punto es que no tengo las mismas series y no lo puedo hacer así. Entonces, lo que tengo que hacer es juntar desde las tablas que están aquí. Esta es la tabla 1 de Santander. Estos son los precios de Santander. ¿Verdad? Con sus timestamps. Esta es la tabla 2, que son los precios del stock 600. Aquí están. Entonces, lo que tengo que hacer es sincronizar las series de tiempo. No hay problema con suponer que el rendimiento promedio del stock sea cero como pide el modelo. No. Porque lo que estoy haciendo es suponer que es cero o bien estoy haciendo como les dije. Estoy haciendo la regresión de Black. Aquí está. La regresión de Black. Que se llama el cero beta CAPM. Donde no hay tasa de riesgo. No hay activo de tasa de riesgo. Simplemente estoy así. Justo mi punto es estoy haciendo menos hipótesis. Simplemente como matemático es. Tengo dos series de tiempo y voy a tomar la regresión lineal. Es todo lo que voy a hacer. Y van a ver que esto es exactamente equivalente a calcular el beta. De esta manera. Es lo que les quiero mostrar. Que no necesito hacer suposiciones con tal de que ustedes me den dos series de tiempo que ni siquiera tienen que estar centradas. Con que me den las dos series de tiempo yo puedo hacer esta regresión lineal. Simplemente. Es lo que estoy suponiendo. De acuerdo. Donde estaba Paedon. Ok. Lo primero que tengo que hacer es sincronizar las series de tiempo. Sincronizar series de tiempo. Aquí lo tengo. Vamos a irnos por partes. Uno por uno. Ok. Primero tengo que sincronizar timestamps. Lo que tengo que hacer es filtrar. Es decir. Tengo los timestamps. De mi tabla uno. ¿Verdad? Entonces. Déjenme ponerlos acá. Lo que hago acá es. Si le doy aquí en T1 Date. Si selecciono esto. Y aprieto F9. Me da los timestamps. Como Date. Si le. Si lo selecciono con values. Nada más me va a dar los valores. ¿Verdad? Porque aquí. Entonces vamos a ponerlo así. Aquí lo voy a poner. Z. Ok. Mi variable Z va a ser esto. Para que vean lo que está pasando. Cuando le doy así Z es una serie de tiempo. Que tiene una columna Date. Pero yo no lo quiero con. Como una. Un DataFrame de una columna. Quiero el arreglo. El Array. Entonces tengo que poner. Punto Values. ¿Verdad? Y ya tengo mi arreglo. Es un arreglo de Day Times. Pero yo lo que quiero es. Quiero. Comparar. Dos timestamps. Entonces tengo que considerarlos como listas. Y después voy a tomar la intersección de dichas listas. Es decir. Solo voy a conservar los timestamps. Que están en los dos. Y para hacer la intersección. Lo necesito como listas. Entonces. Si a esto le pongo. Si a esto lo hago así. La manera en que casteo. En Python. Es decir. Que si tengo algo. Lo transformo en listas. Nada más list. Y ya. Bueno. Entonces como vean. Es una lista. Cuando abro mi lista. Es una lista de. De Day Times. De acuerdo. Y entonces tengo. Voy a tener aquí dos listas. Timestamp 1. Y Timestamp 2. Ok. F9. A ver. Preguntas. No. No hay preguntas. Entonces tengo mis listas. Ahora lo que hago es. Ya que tengo una lista. Utilizo set. Para transformarlo en un conjunto. Cuando tengo set. Y ya es un conjunto. Puedo tomar el and. Que es la intersección de conjuntos. Y entonces esto me va a dar. Una intersección de conjuntos. Y después a eso. Lo tengo que. El conjunto. Que esté hecho set. Lo tengo que cambiar a lista. Entonces. Aquí aprieto F9. Lo que quiero que vean. Es los timestamps. Si se acuerdan. Los timestamps. El timestamp 1. Tiene 1278. 1278. El timestamp 2. Tiene 1253. Este timestamp. Debe tener. Máximo 1253. Resulta que es exactamente. El número. Perfecto. Ya que tengo esto. Lo que tengo que hacer. Es tener. Mi T1. Tener mi T2. Y filtrarlos. Para que solo utilice. Los timestamps. Que tengo en el momento. Los timestamps. Que los dos tienen. Para que. Porque lo que necesito. Es tener dos series de tiempo. Donde la entrada 25 de 1. Y la entrada 25 del 2. Sea exactamente. Con el mismo timestamp. Porque estoy comparando. Rendimientos al mismo momento. En pocas palabras. Otra vez. Utilizando. Argot estadístico. Estoy sincronizando. Mis series de tiempo. Ok. Entonces ya que lo sincronice. Vamos a sincronizar las dos. Copio esto. Ok. Ya que lo sincronice. Lo que hago es. Voy a tomar mi tabla 1. Sincronizada. Y va a ser. La tabla 1. Tal que. La tabla 1. Date. Y este comando me gusta. Is in timestamps. Es decir. Aquí le puedo poner una lista. Y lo que hace esto es. Va a filtrar. Y solo va a considerar. Las timestamps. Que están en esta lista de timestamps. Una vez que hace eso. Como puede ser que estén revueltas. Porque esto es una lista. Y no está en orden. Voy a ordenar. Como ven. Sincronizar. Voy a sort values. Voy a ordenar mis valores. Por fecha. De manera ascendiente. De la misma manera que lo tenemos aquí. Es decir. Empiezo el 2. 3. 4. 5. Lo único que vale la pena. Es esta parte de aquí. Lo demás es para filtrar. Este es para resetear el índice. Y este. Es para organizarlos. Y repito lo mismo con la tabla 2. Tabla 2. Tabla 2. Y después. Tabla 2. Sinc. Y después tabla 2. Sinc. Reset. De acuerdo. Entonces. Si corro esto de aquí. Yo lo que espero es tener aquí tabla 1. Tabla 1. Sinc. Que va a tener 12.53. Tabla 2. Tabla 2. Sinc. Que va a tener 12.53. Eso es lo que yo espero. Vamos a ver si lo logro. F9. Tabla. 2. Sinc. Tabla 1. Sinc. Perfecto. Como ven. Ya sincronicé mis series de tiempo. ¿Verdad? La intersección es sobre las fechas. Así es. Por eso le llamo timestamps. Como lo repito. Porque si es algo tal vez complicado. Estoy poniendo las fechas. Estoy haciendo un cast. Para ver las fechas de la. De la primera tabla. Como una lista. La de la segunda tabla. Como una lista. Y utilizo. Un comando muy simple. De como intersectar listas. En Python. Que es. Transformas la lista. En conjunto. Set. Utilizas. And. Para intersección. Y después a eso. Lo vuelves a castear. Como lista. Eso es lo que estoy haciendo. Ok. Perfecto. Entonces. Ya que tengo esto. Ya tengo mis series de tiempo sincronizadas. Entonces. En lugar de utilizar el T1 y el T2. Voy a utilizar T1 SYNC. Y T2 SYNC. Hasta aquí. Es un inner join. No. Porque no estoy usando un join de tablas. Estoy filtrando. Estoy diciendo. Cuáles son los timestamps. Que son comunes en ambos. Y después aquí. En este comando. Para T1. Y en este comando para T2. Lo que hago es. Solamente me voy a quedar con los timestamps. Que son comunes para ambos. Para ambas series de tiempo. Si quieres. ¿Cuáles son las implicaciones de tener huecos en la serie de tiempo? Es muy simple. Tu regresión lineal es basura. Si no lo haces bien. Así de fácil. Porque necesitas que. Por ejemplo acá. Necesito que si quiero calcular. El rendimiento. Para este día. Necesito de aquí a aquí. Y voy a comprar el rendimiento del día 14 de julio del 2015. De T1. Con el 14 de julio del 2015. De T2. Si yo. Si por aquí tengo un hueco. Cuando yo tomo los valores. Tengo un desfase de un día. Y entonces mi serie de tiempo ya no es precisa. Es justo. Lo primero que deben hacer ustedes. Es sincronizar sus series de tiempo. Porque si no. Su regresión lineal no sirve. Garbage in. Garbage out. Si ustedes tienen. Datos malos. O datos basura. De input. El output va a ser basura también. Por eso hay que ser muy cuidadoso. ¿Sí? Sí. Eso. Sigan haciendo preguntas. Me gusta. Porque siento que la clase es menos. Un monólogo. Si nuestras series de tiempo. Estuvieran distinto formato de fecha. Se tendría que hacer coincidir el formato. Antes de intersectar. Claro. Pero por eso. Si te acuerdas. Vamos a entrar acá. Si te acuerdas. Yo. En este comando. Las fechas que yo tenía. En mi archivo CSV. Las estoy transformando a daytime. Justo. El hecho de transformar. El hecho de haber creado esta función. Low time series. Necesito que todas las fechas. Sean de estilo daytime. Para que este tipo de manipulaciones sean posibles. Si no lo hubiera hecho así. De ponerlas todas en el mismo formato. Hubiera sido un desastre. Eso es lo más complicado cuando uno hace datos. Es limpiar los datos. Podría yo decir que el 99% de hacer Machine Learning avanzado. Es limpiar datos. Pensar bien el modelo. Entender el input. Entender el output. La parte de Machine Learning es un botoncito. Que es solo 1% del caso. ¿Cuánto estamos dejando 25 dólares fuera? Vamos a tener 25 rendimientos que no sean diarios. No. 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 Porque justo estoy calculando rendimientos de un día al siguiente. Ahora. Suponte que hay un día feriado. Como en México. Digamos el 20 de noviembre. Entonces tengo el precio del 19. No tengo precio del 20. Tengo el precio del 21. Entonces en el 21. Calculo al precio de clausura del 21. No lo puedo hacer. Dividir al precio de clausura del 20. Tengo que dividir con el precio de clausura del 19. Ahora. Hay acciones. No en México. En otros lados. Donde sí voy a tener precios el 20. Mi punto es que es un precio. Desde el punto de vista del trading. El 20 no existe para México. Pero sí existe para Europa. Entonces. El rendimiento del 20 para México. Del 21. Perdón. Si quieres. Es 21 dividido por 19. El rendimiento europeo. O de Estados Unidos. Es 21 dividido por 20. Pero. En ambos casos. Es un rendimiento de. El precio del día anterior. No es el precio de ayer. Es el precio del día anterior. Donde el mercado estaba abierto. De la misma manera. Por ejemplo. El día de Martin Luther King. No tienes precios en Estados Unidos. Pero sí en México. Entonces. Es así. El rendimiento de. Diario. Es un rendimiento del día T. De trading. Al día. Dividido por el. T menos uno de trading. Buena pregunta. Imputar los precios de la serie. Con menos datos. Para equipararla con otra. Puede ser una opción. Es lo que estoy haciendo aquí. Estoy filtrando. Con la serie que tiene menos tamaño. Es exactamente aquí. Ves. 12.53. Es la serie 2. Y cuando la sincronizo. Que son estas dos de acá. Tienen 12.53. Es lo que estoy haciendo. La fecha la estás tomando como el index de la serie. No. La fecha es una columna date. El index. Como ves aquí. Son enteros. La fecha no la tomo como un index. La tomo como una columna date. Para que. Al menos así es como manejo yo. Y me siento cómodo con series de tiempo. Si lo quieres hacer con índices de acuerdo. Pero no es como lo hice yo. A ver que más. Excelente. Muchas preguntas. La fecha la estás tomando como index de la serie. Ya está. Sería buena práctica reescribir siempre a T1 y T2. Para no tener tantas variables en el Explorer. Exactamente. Pero. Primero tengo que entender esto. Esto es un desastre. Estoy de acuerdo. Primero tengo que entender esto. Pero ya que me dices. Voy a sacar mi spoiler. Ok. Mi spoiler es. Como a lo mejor ya lo van a intuir. Es. Primero voy a hacer cosas que marchan. Y después voy a hacer la refactorización. La refactorización en mi spoiler. Es. Ta ta ta. Curses. Tengo acá mira. Betas refactorizado. Mira. Voy a construirme. Una función. Que me sincroniza la stamp series. Y me de. La serie de tiempo de. De ambas sincronizadas. Y que me de la X y la Y. Porque después voy a hacer mi regresión lineal. De X con Y. Que es una clase aparte. Y después voy a hacer mi scatter plot. Ok. Ya que me lo pediste. Como ven son pocas líneas de código. Ok. No. No lo voy a lanzar. Porque. Porque bueno. Me va a confundir con lo que estoy diciendo. Pero es lo que estoy pensando ahora. Supongamos que esto no lo sé hacer. Vamos lento. Vamos lento. Ok. Entonces hasta ahorita sincronice las series de tiempo. ¿Qué más? Ok. Ya no hay más preguntas. Bueno. Siguen escribiendo. Me sigo un poquitín. Ya sincronice las series de tiempo. Entonces ya que sincronice las series de tiempo. ¿Qué es lo que sigue? Voy a escribirme una tabla. Voy a poner esto casi. Estoy copiando mi acordeoncito. ¿Qué es lo que hago? Ya que tengo las tabla 1Sync y la tabla 2Sync. Me voy a crear. Yo sé que la date. La parte de date va a ser la misma. Entonces voy a crearme una nueva tabla T. Una tabla F9. Tabla T. Vacía. La primera columna de la tabla T va a ser las dates de T1Sync. T1Sync. Pero es equivalente a T2Sync porque ya la sincronice. ¿Verdad? Ahí está. Entonces mi tabla T tiene fechas. ¿Y cuántas tiene? Como ven 1253. El precio 1 es la T1 de close. El precio 2 es el precio de clausura de T2. Y ya sabemos calcular returns. Si se acuerdan cuando veo la T1Sync ya habíamos calculado los returns. Cuando hacemos el low time series ya calculamos returns. ¿Verdad? Perfecto. Entonces ahora este es el T1. T2. T1, T2. T1, T2. Nada para hacer 1, 2. 1, 2. Para que quede claro. Lo vuelvo a correr todo esto. F9. Y ya tengo una tabla donde está el precio 1, el precio 2. El rendimiento 1, el rendimiento 2. Y estos dos son los que voy a regresar. ¿Verdad? Me voy aquí. Este es el precio 1. El return 1. El return 2 es este. Y lo que voy a hacer es la regresión lineal de return 1 con respecto a return 2. Simple y llanamente estoy haciendo eso. ¿Verdad? Y lo pongo para que quede claro. Como yo lo veo como Y igual a MX más B. ¿Verdad? O alfa más beta X. Si quieren verlo como regresión lineal. Alfa más beta X. Entonces mi Y va a ser el return 1. Que es el RIG. ¿Verdad? Y el X va a ser el return 2. Que es el benchmark. F9. Ok. Hasta ahorita vamos bien. A ver. ¿Podemos hacer una imputación de datos faltantes o eso no es recomendado? No es recomendado porque ¿cómo lo vas a hacer? Lo puedes hacer. Por ejemplo. El 20 de... Puedes decir que el precio del 19 de noviembre lo vas a copiar y lo vas a pegar en el del 20 de noviembre. Eso se puede hacer. Yo solo haría eso si mi serie de tiempo tiene muy poquitos puntos. En este caso una serie de tiempo de 5 años. Tengo suficientes puntos para si tiro a la basura 50 no pasa nada ¿verdad? Pero si tuviera una serie de tiempo de 30 puntos o de 20 puntos quizás debería forzarlo. Entonces lo que haría es... El mercado está cerrado entonces asumo que el precio no cambió. Esa es una manera que también se puede hacer pero no lo recomiendo en este caso. Entonces ya que tenemos esto de aquí tengo mi X y mi Y ¿verdad? Ya tengo mi X y mi Y. ¿Verdad? Ok. Sale. De hecho. Puedo hacerlo mejor y poner... De hecho para que fuera más limpio. Preferiría hacerlo con valores. Pero vamos a ver. F9. ¿Por qué? Porque ya tengo... X es un arreglo de floats y Y es otro arreglo de floats. Perfecto. Ahora ya que tengo esto quiero hacer una regresión lineal. Entonces aquí lo que voy a hacer... Voy a copiar todo esto. Ok. Y voy a irme paso a paso. Aquí yo sé que... Yo ya lo sé. Yo ya hice trampa. No, no, no. Todavía no. Miren. Aquí dentro de... Aquí fíjense esto de acá. Lo voy a copiar. Aquí teníamos en SciPyStats. Teníamos Skune, Scrutosis y Chi2. Pero ahora voy a agregar una función que se llama LeanRegress. Que es de LinearRegression. Y les voy a enseñar lo que hace esta función. Aquí lo tengo. Lo que hago yo es... Me puse a Googlear. ¿Verdad? Y entonces me voy a ir a... Vamos a crear una nueva acá. Me voy aquí y hace una regresión lineal. Y aquí me dice lo que pasa. Mira. Aquí está el Slope Intercept. Y el ejemplo de cómo se jala esto es... Aquí está. Entonces yo sé que me va a dar Slope, Intercept, el valor de correlación, el P-Value y el Error. Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Aquí lo ven. Es esta línea de código. Tengo Stats, LeanRegress, tengo el X y el Y. Y necesito el primero es Slope, después Intercept, después R-Value, después P-Value y después el error estándar. Standard Error. No sé cómo se diga. El error estándar, tal vez. Entonces vamos a ver que tenga lo mismo. Slope Intercept, R-P Standard. Slope Intercept, R-P Standard. Sí, solo copié, como ven, solo copié eso. Y hago esta regresión lineal. ¿De acuerdo? Es lo único que voy a hacer. Entonces vamos a correr esto de acá. F9. Ah, no lo he cargado. F9. Ya, ya importé LeanRegress. Como ven, no lo había cargado. Ahora vamos a ver si esto lo corre. Ya lo corrió. Entonces tengo mi Slope. Slope, si ven Slope, Slope es el Beta, ¿verdad? Como estoy haciendo la regresión lineal, esto está en inglés, pero es Slope and Intercept. Esos dos valores es que, si me voy otra vez aquí, el Slope, la pendiente, Slope, es Beta. El Intercept es la ordenada al origen que es Alpha, ¿verdad? Entonces podría incluso hacer esto más fácil si en lugar de ponerle Slope aquí, o en lugar de ponerle Slope aquí, le llamara Alpha, por ejemplo. No, perdón, Beta. Esto podría ser mi Beta, así. ¿Verdad? Lo voy a dejar como Slope porque así lo estaba haciendo. Pero como ven, es una línea de código y ya está. Aquí lo único que hago es voy a... Voy a resumir. Ahora. ¿Se acuerdan del P-Value? Vamos a ver el P-Value cuánto es. El P-Value es sumamente chiquito. Si el P-Value fuera mayor que 0.5... ¿De acuerdo? Si fuera... Es Reject... Perdón, vamos a ponerlo aquí. Esto ya lo escribí como acordeón. Si el P-Value es menor que 0.05, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula significa que tanto Alpha como Beta son 0. Esa es la hipótesis. Que no hay regresión lineal. Que Alpha y Beta son 0. Esa es la hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, como esto es súper chiquito, rechazamos la hipótesis nula y me dice que los Alphas y Betas que tengo son estadísticamente significativos. Es lo que me está diciendo aquí. Por eso hice el esfuerzo la vez pasada de entender el P-Value porque nos íbamos a meter en problemas aquí. Ahora, el R-Value es la correlación. El R-Cuadrada... Vamos a ver cuánto es R-Cuadrada de F9. ¿Qué pasó? Ah, es que tengo que correr todo esto, disculpen. Vamos a correrlo otra vez, F9. Ahora sí, el R-Cuadrada es 0.58. Para los que saben, regresión lineal lo que hace esto es que es 58%, 58.23% de toda la información vista como la varianza del modelo, la recupera en la regresión lineal. Es decir, si toman 58, significa que 42%, significa a grandes rasgos, intuitivamente lo que voy a decir no es 100% preciso, pero significa que cuando hacen este modelo, este modelo recupera 58% y el error tiene un error de 42%. Entonces, es la información que ustedes no recuperan y que está metida en esta varianza que, como se acuerdan, la varianza del modelo es... Esta varianza es la que recuperan ustedes y esta es la varianza que no recuperan por el error. ¿De acuerdo? Me regreso aquí. ¿Qué me gusta? Así. Estamos acá. Ok, más preguntas. Las fechas del DataFrame T pueden ser tanto, las fechas de T1-5, T2-Sync, porque ya son de la intersección, ¿no? Exactamente, podría haber cambiado aquí a T2, porque yo sé que las fechas por el trabajo de sincronización, pero que regreso, porque el trabajo de sincronización que hicimos acá y acá, yo sé que las dos fechas son las mismas. La prueba de hipótesis de la regresión es solo sobre beta, ¿no? También sobre alfa. En este caso es sobre las dos, pero vas a ver que el alfa es, spoiler, es tan chiquito que no vale la pena hacer un esfuerzo. Vamos a verlo aquí, de hecho. Ya que hice el cálculo acá, si ves el slope, que es el beta, F9, ya lo redondeé, pero si ves el intercept, es casi nulo, ¿verdad? Es exactamente, pero el intercept no es cero. Entonces, hasta donde yo entiendo, esto es de las dos. Ok. Vamos a, si quieres, vamos a la documentación de aquí. SciPyStats. Y nos vamos al p-value. Ah, tienes razón. Mira, es un p-value de la hipótesis que el slope es cero. Tienes razón, esto tiene que ver, corrijo, tiene que ver solamente con el beta. Tienes razón. Gracias por el excelente comentario. Gracias. ¿En qué paquetería está LeanRegress? Me regreso. Está en SciPyStats y le llamo LeanRegress. Si lo ven aquí, es SciPyStats, LeanRegress. Esta es la documentación de SciPy, donde les dice qué es lo que obtienen y más o menos cómo se tiene que hacer. Entonces, cuando yo quería hacer una regresión lineal, veía esta y satisfizo mis necesidades y dije, ok, es la que voy a usar. ¿Verdad? Entonces, hasta acá, ¿a dónde vamos? Perfecto. Ahora, mi predictor, ¿qué es? El predictor de la regresión lineal es que voy a justamente considerar esta parte. ¿Verdad? Quito el épsilon. Entonces, mi predictor es que yo voy a aproximar mi rendimiento como alfa más beta, rendimiento de mercado. El rendimiento del activo como alfa más beta, rendimiento del mercado. Ese es mi predictor. Que, como lo ven aquí, es alfa más beta por el rendimiento del mercado. ¿Verdad? Y ahora puedo comparar mi verdadera Y con el predictor. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, todo esto es para ver cómo funciona. Ok. Ya que tengo esto, le voy otra vez a mi acordeoncito. Y voy a copiar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Luego, en el título, quiero poner que es regresión lineal de tal rig con respecto al benchmark. Mira, todos los datos ya los tenemos. F9 rig ya lo tengo. Beta ya lo tengo. Intercept ya lo tengo. Slope ya lo tengo. El intercept es el alfa. El beta es el slope. Tengo el p-value. Tengo hipótesis nula. En este caso es falsa. Entonces, el beta es diferente de cero. ¿Verdad? R-value y R-squared. Entonces, voy a poner todo esto en mi título. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar el título hasta el final. Lo que voy a hacer es, voy a crearme un scatterplot. Como ven, estoy utilizando la librería Pyplot. De Matplotlib. Voy a utilizar un scatterplot. El scatterplot es de X y Y. Entonces, voy a ponerlo acá. Plots. Voy a borrar mis plots. Entonces, vamos a poner primero este. Voy a poner mi figura. F9. Scatterplot. Este es mi scatterplot. Al scatterplot, yo le quiero agregar una línea. Que la línea va a ser X y el predictor de mi línea regression. ¿Verdad? Y la voy a poner de color verde, si quieren. Bueno, aquí sí. Esta es mi línea de la regresión. Y después, le voy a poner una grid. Pero, obviamente, esto no funciona cuando lo hago uno por uno. Pero, si pongo, corro todo. F9. Esto es lo que obtienen. El titulote que está acá es porque no... Porque quiero verlo... Ver todos los datos de acá. Estoy haciendo la regresión lineal de Santander con respecto al Eurostox. El alfa es chiquito. El bet es 1.45. El r cuadrado es 58. Y como ven, esta regresión lineal sí tiene buena cara. Entonces, cuando uno se pregunta... Si debería considerar... La tasa libre de riesgo y seguir el modelo como tal... Yo, simple y llanamente dije... Voy a suponer... Voy a hacer las matemáticas más simples que pueda. Hacer las menores suposiciones económicas que pueda. Que voy a hacer esta regresión lineal. Cuando obtengo esto... Tiene cara de regresión lineal. Me parece que es decente. Y digo... Ok, perfecto. Ya acabé. Me gustó. Me gustó. Entonces, bajo esa perspectiva... Como esto tiene un buen R cuadrada... Yo digo... El modelo no está mal. Entonces, suponer que la tasa de riesgo es igual a cero... O ni siquiera pensar que existe... No es un mal modelo por lo que les estoy mostrando. ¿Verdad? Ahora... Ya que hicimos esto... Lo que voy a hacer es... Vamos a hacerlo con otros activos. Por ejemplo... Vamos a hacer la regresión de Santander ahora con respecto al Standard & Poor's. ¿Se acuerdan? Les cambié el nombre... Y supongo que va a funcionar. Entonces, lo bonito es que como esto está suficientemente... Adecuado... Y... Modulable. Nada más tengo que cambiar esto y si aprieto F5... ¡Ah! Como ven... Aquí... Esto no tiene tanta cara... El Scatterpler no tiene tanta cara de que lo pueda aproximar por una recta. Este sí. La manera en que ven el... 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 El goodness of... Of fit... Sería a través del R cuadrada. Yo paso de un R cuadrada de 58%... A un R cuadrada de 25% cuando lo hago con respecto... Al Standard & Poor's. Obviamente porque el Standard & Poor's es un mercado americano. El Eurostox es el mercado europeo. Y estoy jugando con Santander una acción europea que además es parte de tanto del índice Stocks... Como del índice Eurostox 50. Ahora, ¿qué pasa si lo hago con respecto al peso mexicano? Puedo poner el benchmark que yo quiera, están de acuerdo. Entonces vamos a ver qué pasa si yo voy a tratar de... Explicar a Santander a través de fluctuaciones del peso mexicano. Ahora, 3% y esto es casi flat, ¿verdad? Todavía la null hypothesis es falsa porque tengo muchos puntos. Tengo 1200 puntos, entonces mi intervalo de confianza es muy chiquito. Pero como ven, paso de explicar 58% de la información vista como varianza. A 25% o a 3%. Entonces... Aquí es donde uno se da cuenta cuál es el activo que sí debería estar viendo, ¿verdad? Ok. Como ven, los betas van cambiando y este beta va cambiando, ¿verdad? Del beta va cambiando. Si yo, por ejemplo, cambio a uno más cercano. Del Eurostox al Eurostox 50, ¿verdad? Perdón, del Eurostox 600 al Eurostox 50, F5. Como ven, aquí es 1.45 de beta y explica 58. Acá es 1.37 y explica más. ¿Por qué este está más compacto? Por una simple razón, porque en este índice que es el Eurostox 50 tengo 50 acciones. En este tengo 600. Santander es una de las 600. Santander es una de las 50. Entonces, 1 entre 50 es más grande que 1 entre 600. Es por eso. Y tengo una muy buena explicación acá. Y el beta es 1.37. ¿Verdad? Ok. Noté que había dos puntos atípicos que era donde empezaba y terminaba la regresión. ¿No sería mejor quitar esos dos puntos para tener mejor ajuste? ¿Podrías hacerlo? Es verdad, pero yo no lo quiero hacer porque cuando tomas ese tipo de decisiones, lo viste en este caso. Pero, ¿qué tal si esos puntos atípicos en otra regresión no es el inicio y el final? Lo que quiero decir es que estás tratando de hacer algo que tenga las menores hipótesis posibles para que sea lo más fácil de generalizar o aplicar a otros activos. ¿Verdad? Y contra el VIX se puede comparar. Eso es exactamente lo que voy a hacer ahorita. Entonces, voy a comparar el VIX. Ahora, déjenme comparar nada más así rápido contra el Stocks 600. Para que se dé una idea. El beta que te dicen. Ah, siempre está alrededor de 1. Vamos a ver. Entonces, el beta de Santander ya lo habíamos visto. Vamos a ver el beta de Banco Bilbao Vizcaya. F5. Ok. Entonces, déjenme borrar otra vez. Para que quede más fácil. F5. 53, Bilbao Vizcaya. Todos es contra el Eurostox. Santander. F5. Ahí está. Entonces, más o menos 58 contra 53. Ahí va. Vamos a ver ArcelorMittal. F5. 41. Que ya explico un poco menos. Vamos a ver Repsol. Que es un petrolero español. F5. Ahí va, ¿no? Entonces, como ven. El Capital Asset Pricing Model. Como primera aproximación. No está tan mal. En algunos casos está genial. En otros casos ya no está tan bonito. Como ven. El R2 les dice que tanto se acercan. O que tanto varía esto con respecto a la recta. Entonces, es una buena. Es como un buen error. Pero la interpretación es vista desde el punto de vista de la información. Que de toda la volatilidad. Solo estoy explicando 41% a través del modelo. Vamos a buscar un energético de estas que es de Copenhagen. Que hace turbinas de viento. Un poquito menos. Y vamos a tratar de explicar ahora. Y al peso mexicano con respecto al Eurostox. Entonces, vamos a ver si puedo explicar al peso mexicano con respecto a las. Anteriormente lo usé como Benchmark. Ahora lo estoy utilizando como RIC. Es decir, voy a tratar de explicar al peso mexicano a través del Eurostox. Y ver cuál es su beta. F5. 4% y el beta es muy chiquito. Entonces, yo diría. Este modelo no vale. Este es como Borderline. Estos están decentes. Como ven. A través del R2. Ahora. Vamos a considerar el Standard & Poor's como Benchmark. Pero los betas están alrededor de uno. Vamos a considerar el Standard & Poor's como Benchmark. Y vamos a considerar al VIX como activo. ¿Verdad? Ahora. Antes de apretar. Quiero que me contesten. Aquí sí quiero que me contesten. Voy a regresar al VIX con respecto al Standard & Poor's. Entonces. Pregunta. Estoy salvando. Antes de apretar el botoncito aquí. O F5. ¿Qué betas esperan? ¿Positivo o negativo? ¿Menor que uno o mayor que uno? Recuerden que el VIX es la volatilidad del Standard & Poor's. ¿Verdad? Se los voy a tratar de responder. Cuando la volatilidad explota. Explota más cuando los precios caen. Que cuando los precios suben. Además. El VIX. Por el efecto de palanca. Significa aquí. Cuando lo ven acá. Significa que si el Eurostock sube 1%. BBVA va a subir 1.35%. Entonces. Si el Eurostock cae. Digamos. Si el Standard & Poor's cae. 10%. ¿Qué esperan el VIX? ¿Que caiga? ¿Que caiga más de 10? ¿Que caiga menos de 10? ¿Que suba más de 10? ¿O que suba menos de 10? La respuesta es. El VIX. Como es. Efecto de palanca. Va a ser mayor que 1 el beta. Y segundo. Que en valor absoluto. Segundo. Que el beta va a ser negativo. Porque cuando caen los precios. La volatilidad explota. Eso es lo que yo esperaría. Vamos a ver. F5. Wow. Negativo y muy negativo. Entonces. Cuando les digan que en general. Los betas son positivos. No. Aquí ven un ejemplo. De un activo. Que es el VIX. Cuyo beta. Con respecto. Al standard and pulse. Es negativo. Y no solamente. Sino que el beta es de 5. Es el efecto de palanca. Es decir. Que si cae. El standard and pulse. 10%. De acuerdo al modelo. El VIX. Va a subir. 54%. Y si se acuerdan. Había momentos. Que el VIX. Tenía rendimientos. De arriba del 10% de un día. Para otro. Perfecto. Entonces. Algunos. Algunos si le atinaron. Otros no. Pero ese es el tipo de cosas. Que si yo hubiera tenido esto. Con un. Una. Una. Pendiente de 1. Y que fuera positiva. Yo diría. Tengo un problema. O con mis datos. O con mi modelo. Entonces. Hasta ahorita. El modelo se comporta bien. Porque se comporta bien. Con estos de acá. Con algunos. Como el peso mexicano. No. Yo sé que. No se comporta como debe. Y se comporta como debe ser aquí. Y explica 49%. Entonces. Está muy padre esto. ¿Verdad? Y lo pueden hacer. Con respecto a todos los activos. Que quieran. Ahora. Podemos explicar. Si quieren. Podemos ver. ¿Cuál es la correlación? De Estados Unidos. Con respecto a Europa. ¿Verdad? Vamos a hacer eso. Entonces. Vamos a tratar de explicar. El mercado americano. Con el mercado. Bueno. Al revés. Mejor. Mejor lo voy a poner al revés. Voy a tratar de explicar Europa. Con el mercado más líquido del mundo. Que es el mercado americano. Entonces. Voy a ver. Si hay cierta correlación. Entre Europa y Estados Unidos. ¿Verdad? Vamos a ver. F5. Wow. No está tan mal. Porque los mercados. En general. Suben y bajan. Más o menos. Juntos. ¿Verdad? Aquí tengo otros. Podría explicar el mercado francés. Que es el CAC 40. O el mercado alemán. Que es el DAX. Podría explicarlos. Con respecto a otras cosas. Pero como ven. Esto es lo que les quería mostrar para hoy. Me parece que. Esto que hicimos está bien. Obviamente esto. Ya tenía yo mi acordeoncito. Para hacerlo. Pero no es nada del otro mundo. Ya sabemos. El slash n. Es para cambiarte de renglón. Quise poner todo aquí junto. Para no tener que estar leyendo. En el. En la consola. En el prompt. Y lo único que hice aquí. Es. Agregué el scatter. Es el scatter plot. Y a ese scatter plot. Le agregué la línea de predicción. ¿Verdad? Y. Le puse aquí. La X. Es mi benchmark. Ven. X label benchmark. Y label rig. Aquí está. Y. Le puse. Le agregué la grid. Es todo. No hice nada especial. Obviamente esto. Es el acordeón. Para que salgan las cosas rápido. Pero. Creo que todo. Todo está bastante comprensible. Y esencialmente. Todo esto aquí. Esto si quieren. Lo pueden tirar a la basura. Yo lo redondeo. Porque si no. Aquí los números en el plot. Iban a ser bastante feos. Ahí está. Y así lo dejo. Ok. Perfecto. Entonces. Hasta aquí preguntas o no. Obviamente. Este archivo nuevo. Que acabamos de crear. El stream. Lo voy a subir. A github. Y también el video. Lo voy a subir a. A youtube. Entonces. Ya voy a. Entonces. Ya que estamos en esto. Ya voy a parar el stream. Voy a parar el recording. Gracias a todos. Vamos a seguir viendo esto. A partir del lunes. Vamos a seguir. A partir de aquí. Y muy probablemente. Voy a hacer. Voy a transformar todo. En una sola función. Entonces. Paro el stream. Pero voy a estar disponible. Respondiendo en discord. Y paro el record. Mauricio. Out.